El 17 de abril de 2014 con un cantante profesional y joven, Fernando Vargas Combo. Fernando. Campo. Campo, Campo, Campo. Siempre se confunde. Combo, Campos. Campo. Pero es Campo. Vicentino, ¿no? Vicentino, de razón. Terminamos la primera sección en el hecho de que mucha gente buena le ayudó. ¿A quién recuerda usted en especial de los últimos que le han ayudado? A ver. Yo voy a hablar brevemente, a dar nombres así. Es injusto mencionar solo a los últimos. Cuando los primeros tienen vital importancia, porque fue cuando quizás nadie cree en el talento de uno y aquellas personas ven en nosotros eso y ponen su confianza. Por ejemplo, el rector, como ya lo mencioné, el abogado Jorge Turbur, mi profesor Gastón Molina de teatro. Una persona importantísima, el abogado Marco Medina Ron, que fue el empresario artístico que me puso en un elenco artístico de primera. Gracias a él, compartí escenario por primera vez con los hermanos Minho Naranjo, con Ilian Suárez, con Quique Vega, con Margarita Lazo, en el Teatro Centro de Arte, por primera vez. Por eso le agradezco al abogado Marco Medina. Otros que me han ayudado, doña Hilda Murillo. Hilda Murillo es una persona que guardo en mi corazón con mucho afecto y con mucho cariño. Ella, sin ningún interés, me ha brindado su apoyo y su ayuda. También mi maestra Frece Saavedra, Carlos Rubir Infante, Naldo Campos, gracias a ellos es el talento que podemos mostrar en el escenario. Y por ahí va el camino hacia una persona que en los últimos años me ha brindado su apoyo incondicional y ha sido un pilar importante para que pueda yo darle otro toque a mi carrera artística, sobre todo ya enfocándonos en el área profesional. Para la licenciada Jenny Estrada, que es una persona que en el año 2008 conocí cuando vine a la audición aquí para ingresar al museo. Cuando escuché la idea de que se estaba creando una escuela en el pasillo, me encantó tanto que no pensé ni dos ni tres veces en venir a la audición. Entonces conocí a Jenny. Y ella, desde el primer momento, siempre me brindó ese voto de confianza y sobre todo me dio optimismo para seguir adelante. Cuando yo entré aquí al museo, ya había grabado un disco humildemente, ya había grabado junto a mi maestro Carlos Rubir Infante, que era mi profesor antes de que ingrese yo aquí al museo. Y justamente fue don Carlos quien me dio la idea de ingresar aquí. Entonces, desde ese momento mi vida cambió. En ese momento, cuando yo ayer tenía mi recorrido musical, empecé en el año 2005, tenía tres años. En esos tres años ya había conocido muchas personas. En esos tres años había hecho muchísimas cosas en la música, pero uno nunca termina. Y uno tiene muchísimo más que recorrer y todavía lo tengo. Y nunca terminaré hasta que me muera. Jenny Estrada. Desde ese año fue mágico ya todo. Aquí me formé como un artista que se moldea ya. Aquí terminé de formarme junto a mis maestros. Aquí nos enseñaron la perfección. Aquí nos enseñaron lo que es siempre buscar el éxito en el escenario. Aquí nos enseñaron a no ser mediocres. Aquí nos enseñaron a hacer las cosas bien hechas o si no, no hacer nada. Entonces, a partir de ese momento creo yo que nace la carrera profesional de nosotros como artistas. Digo nosotros porque aquí conocí a mi compañero Marcelo Reyes. En el año 2008 venimos cada uno individualmente aquí. Y fue gracias a Fresia Saavedra, nuestra maestra y a la licenciada Jenny Estrada que se formó el dúo. Por idea de ellas nos hicieron unir las voces y desde ese día no pudimos ya dejar de cantar juntos. Nos hicimos amigos sin saber un detalle importante. Habíamos ya tenido como tres ensayos juntos ya. Cuando un día en un ensayo rutinario llegamos cada uno, como todavía estábamos estudiando, llegábamos uniformados. Cuando llegamos al suelo uniformado del uniforme de la Aguirre Amar y yo del Vicente Rocafuerte. Y cantando a dúo se veía extraño la gente. Decía, aquí ahora se lanzan piedras. Se veía muy extraño y esa era una de las cosas que desde el principio llamaron la atención al público. Y hay mucha gente que nos recuerda por eso, siempre nos recuerda. Usted es de la Aguirre, usted es del Vicente. Siempre se acuerdan de aquello. Aquí nació el dúo Reyes Vargas y ahí empieza otra historia todavía. Aquí en el museo fuimos la primera promoción, tuvimos la suerte de haber sido los alumnos pioneros. Contamos incluso en el libro que la licenciada Jenny Strada hizo acerca del museo. Y eso es una satisfacción que nos llevaremos siempre hasta el día de nuestra muerte. Me da mucha nostalgia cuando veo, reviso las páginas y veo las fotos. Las fotos en las que estamos flaquitos ahí, más flaquitos que ahora. En esa época no sé si no comíamos bien, pero teníamos una cara de soñadores, llenos de ilusiones. Y posteriormente esas ilusiones se han ido cumpliendo. El dúo Reyes Vargas ha compartido escenario ya con grandes artistas de la talla de los hermanos Millón Aranjo, hermanos Núñez, Lilian Suárez, Quique Vega. Artistas como Doña Hilda Murillo mismo que nos ha brindado todo el apoyo. En fin, hemos compartido escenario y hemos cantado en muchos escenarios de los principales, Teatro Centro de Arte, Teatro Centro Cívico, Teatro Fedenador. Y todo eso gracias a este lugar, el museo. Definitivamente, no digo que hayan sido los únicos que me han apoyado. Tampoco digo que he nacido en el museo, porque yo ya tenía tres años en la música. Pero sí le dio un giro importantísimo a mi vida musical. Como digo, definitivamente en ese momento empezó la carrera profesional de nosotros y ya el sendero hacia el éxito, como siempre lo menciona la licenciada Estrada. Siempre les agradezco a ellos. Y siempre ella nos está ayudando con la promoción. Cada vez que hay algún acto aquí, Doña Jenny nos llama. Siempre que se trata de algún medio de comunicación que pide artista, siempre nos llama la licenciada. Incluso nos llegó una invitación de Italia gracias a las gestiones de ella. En fin, pienso que ese tipo de personas son las que necesitamos nosotros los artistas jóvenes para poder trascender. Personas que no tengan ningún tipo de interés, personas que no tengan envidia. Y yo creo que hemos sido afortunados porque esas personas siempre se nos cruzan en el camino. Tengo una pregunta adicional. Jenny es dulzura, exigencia, disciplina. Sí. Formación de calidad. Muchos jóvenes ya escuchando la tradición, la envergadura del Museo Popular y de la Escuela del Pasillo. Quieren venir acá a la Escuela del Pasillo. ¿Cómo debe un muchacho prepararse para venir a la escuela y que no le digan no hay cupo? ¿Cómo es el caminito? ¿Cuáles son las recetas? Bueno, yo creo que la receta para eso y para la música en general es algo muy importante que nos han enseñado aquí los maestros, la humildad. Cuando uno viene con humildad, entonces se nos abren las puertas. Cuando uno viene con prepotencia y cuando uno viene con la idea de que ya lo sé todo, entonces se va a chocar con una puerta inmensa que le va a decir, no, aquí no caben ese tipo de personas. Aquí nos han enseñado el compañerismo. Aquí luchamos todos los días, porque así ya no seamos alumnos aquí. Esta es nuestra casa y siempre la visitamos. Y todos los días luchamos, maestros y alumnos, para que el compañerismo sea el que siempre triunfe. Entonces, el que quiera venir aquí al museo, tiene que venir con el deseo de aprender, de aprender más, porque uno nunca termina de aprender en la vida. Yo cuando recién ingresé al museo, yo pensé que lo que me faltaba aprender era un poquito nomás, para complemento de lo que ya sabía. Pero cuando ya estaba en las clases, me di cuenta que era un mar inmenso de conocimientos lo que me faltaba. Y hasta ahora todavía, lo digo, porque les cuento que tengo todavía, a veces me quedo con las ganas de volver otra vez a las clases con el profe Enaldo. ¿Por qué? Porque a veces siento que todavía me falta. A veces siento que, y de hecho lo es, porque me he dado cuenta, con el profe Enaldo uno nunca termina de aprender. Entonces, esa es la mentalidad que los estudiantes deben tener. Aquí deben ser compañeros, deben ser muy humildes y deben venir a aprender. Deben decir, yo quiero aprender más de lo que sé. Uno podrá saber un poquito, el otro podrá saber un poquito más. Pero los dos necesitan aprender más todavía. Oye, hay un pequeño truco para el museo. Es estudiar acordeón. ¿Ya? Acordeón, como que... Les cuento, no sé si será que los alumnos tendrán un poquito de miedo o qué sé yo, pero les cuento que la primera producción hubo muchos alumnos de acordeón. El acordeón me parece un instrumento muy complicado. Y aquí tenemos un maestro que es un caballero primero y luego un músico excepcional, con una trayectoria inmensa. El profesor Medina, que con una facilidad enseña a sus alumnos y el que entra con él, entra sin saber nada y sale tocando lindísimo. Pero yo he conversado con muchos alumnos que me han dicho que al ver tocar a otro el acordeón se asustan. Piensan que es un instrumento difícil, complicado. Le falta un poquito quizás de más confianza. Las personas adultas creo que tienen esa confianza, los que no tienen los chicos. Porque el último año en el museo, oh sorpresa, el profesor Medina había aceptado en sus alumnos a las personas de la tercera edad. Que quizás, muchos pueden decir que ya están para estar en la casa nomás, ¿no? En la casita descansando. Sin embargo, el profesor Luis Medina es tan bueno, tan buen maestro, que cogió a cargo a esos alumnos que al principio no eran permitidos aquí, pero bueno, se tomaron esa licencia, Jenny le permitió. Y qué lindo cuando en los recitales que han dado aquí han tocado los alumnos del profesor Medina, los alumnos de la tercera edad, que le han demostrado a la gente, al mundo entero y a los chicos que sí se puede aprender a tocar cualquier instrumento cuando se le pone ganas, cuando se le pone sacrificio, cuando se le pone empeño. Fernando, con conocimiento de causa, ¿cómo se siente en la riqueza de nuestra música nacional? Mire, yo siempre digo lo siguiente, cuando yo estoy en el escenario, definitivamente yo me siento el hombre más afortunado de la tierra, el hombre más adinerado, el más millonario, me siento lo máximo. Es como que si una droga transportara todo mi cuerpo, es como si una droga invadiera mi sangre, es como si estuviera en otro planeta. Esa es la riqueza de la música ecuatoriana, esa es la riqueza que nos brinda, esa satisfacción de que cuando estamos en el escenario, el mundo se nos vuelve diferente y todo es color de rosa, las luces se encienden y nosotros nos transportamos a otro mundo, un mundo lleno de ilusiones, de sueños cumplidos, porque en ese mundo todo es posible. Y eso es lo que es para mí la música ecuatoriana, lo es todo. Y cantar por el pueblo. Cantar por el pueblo, porque definitivamente uno siente ese calor de la gente, uno siente que uno está transmitiendo a través de un pasillo, estamos cantando con el corazón, porque los artistas cantamos con el corazón y sentimos clarito cómo nos enchufamos. Y todos los corazones que en ese momento están ahí presentes, estamos cantando, estamos palpitando y estamos realmente disfrutando de los pasillos de la música ecuatoriana. Es eso que hace que incluso se me ponga la piel de gallina cuando estoy cantando, cuando estoy tocando un pasillo o un albazo, un sanjuanito. Es algo tan lindo que recorre mi cuerpo que incluso es difícil de explicar. No sé todavía, no logro ponerle el término adecuado para poder explicar, expresar ese asunto. Pero yo lo he visto a usted tocar el requinto, tocar la guitarra, tocar y cantar. Esa multifunción que se me fue desarrollando poco a poco, aquí, le digo una cosa, y lo he dicho públicamente. Para el canto, mi referente musical es Julio Garamillo. Y para el requinto, que fue para lo que realmente entré aquí al museo, porque cuando yo entré al museo, como les dije, ya había grabado un disco y había cantado, incluso grabado a dúo con mi maestro Carlos Rubira. Ya tenía un maestro. Entonces yo aquí ingresé, no a canto, sino ingresé con el afán de aprender requinto, porque incluso la guitarra ya acompañaba yo a los artistas, pero me faltaba el requinto, que era mi objetivo, que es lo que más me ha gustado desde siempre. Entonces mi ídolo y mi máximo referente en el requinto siempre ha sido Naldo Campos. Y él lo sabe, mi maestro lo sabe, y sabe el aprecio que le tengo, sabe el cariño inmenso que le tengo. Y yo me considero, no sé si sea así, pero me considero, de todos sus alumnos, creo que uno de los alumnos que más sigue de cerca la trayectoria de Naldo Campos. Su música, sus grabaciones, incluso hasta el estilo de tocar a veces se pega, ¿no? Como yo todos los alumnos que hemos ido del profe Naldo desde la primera promoción, si usted se fija, tenemos algo del profe, en la forma de tocar, tenemos ese saborcito. Todos los alumnos, todos los alumnos tenemos eso. Se deduce fácilmente que es alumno de Naldo Campos. Entonces, eso ha sido para mí lo que me ha ayudado a seguir ese ejemplo. El profe Naldo toca y canta el requinto. Qué belleza de talento que tiene el profe. Un talento, dicen que ese tipo de personas nacen cada 100 años. Y es lo que yo he querido también hacer, como mi profesor, como Naldo Campos. Y por qué no, yo me atrevo a decir, como siempre dicen que el alumno sale a veces mejor que el maestro. Yo quiero superarlo también. Oye, gracias. Gracias. Gracias.